Es una curva cerrada, allí no hay forma de accesar a la gasolinera. El terreno que tiene la gasolinera está chico también, es otra de las cosas. Aquí resulta que la ley de desarrollo urbano prohíbe que se den este tipo de concesiones a gasolineras. Tenemos el centro de salud a 250 metros y prácticamente la ley dice que no debe estar a más de 300 metros. La escuela secundaria está a 150 metros. Habría varios responsables. Para iniciar el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Presidencia Municipal, la Procuraduría Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales en caso de que se dieran los permisos correspondientes.